Atentos al circo que han montado los colaboradores de Sálvame en el aeropuerto antes de poner Rumbo a Miami para comenzar la grabación de ese nuevo docu-reality que será emitido en Netflix previsiblemente a partir del próximo otoño. Ya sabéis que una vez cancelados en Telecinco, a los tertulianos del formato de la fábrica de la tele no les ha quedado más remedio que exiliarse, al menos a los 8 que protagonizarán esta nueva aventura que recordemos que se tratan de Chelo García Cortés, Terelu Campos, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Lidia Lozano, Belén Esteban, María Patiño, son los que vemos en esta primera foto de izquierda a derecha, en ella tan solo faltaría Kiko Hernández que ahora le vamos a ver y a todos ellos también les acompañaba el exdirector David Valdeperas. La primera estampa que vemos ya habla por sí sola, Kiko Matamoros con el pulpillo, Terelu Campos y María Patiño con la foto que tenían en los pasillos de Mediaset, que no sé si es por montar el número o que realmente también la han sacado de allí, como pasó no hace mucho tiempo con Carlota Corredera. De Belén Esteban también tenemos que hablar porque parece que últimamente, no sabemos si por esto o por qué, pero anda también muy nerviosa y vamos a ver algunas más de las imágenes que han protagonizado los colaboradores de Sálvame antes del comienzo de esta nueva aventura que en fin, da bastante pena ver para lo que han quedado. Aquí podemos ver algunos de ellos, junto a los que faltaban en la foto anterior, Kiko Hernández y David Valdeperas. En el caso del exdirector desconozco cuál será su papel exactamente en este docu-reality, pero lo cierto es que de momento ahí le tenemos. Aquí tenemos a Belén Esteban desfilando por el aeropuerto con sombrero y gafas de sol. Terelu Campos con su retrato a cuestas tras ser desterrada de Telecinco. La puesta en escenas dantesca, como podemos comprobar. Aquí vemos caras un poco más serias. Yo no sé hasta qué punto este proyecto es motivo de alegría o ilusión para los colaboradores de Sálvame. La cancelación está todavía muy reciente y recordemos además que las últimas semanas habían trascendido informaciones de que incluso el proyecto se llegó a tambalear, ya que parece ser que los tertulianos no estaban muy de acuerdo con la fábrica de la tele por cuestiones económicas, pero al final la realidad es que no les ha quedado más remedio por querer hacer esto o irse a la calle. A mí por lo menos me da la sensación de que van directos al matadero, porque ya sabemos cómo se las gastan en la fábrica y la única finalidad que puede tener la grabación de este formato es la de reventarles. Recordemos que Miami será el primer destino de todos ellos. Nos queda la duda de dónde meterá Kiko Matamoros el Pulpillo, que ahí lo podéis ver que no es pequeño precisamente. Aquí tenemos a Kiko Hernández echándose unas risas, sin duda uno de los protagonistas de esa recta final de Sálvame, antes de su cancelación definitiva en Telecinco, después de que confesase su relación con Fran Antón y que el próximo otoño contraerán matrimonio. Y en definitiva, pues eso, es evidente que esta presencia de los fotógrafos en el aeropuerto no les pilló ni mucho menos por sorpresa, viendo solo la puesta en escena, pues tiene toda la pinta de que todo esto estaba preparado y que a fin de cuentas se trataba de montar un circo de dar que hablar de que esta noticia saliera en la prensa para ir promocionando ese nuevo reality en la plataforma Netflix. Y tal y como os comentaba al principio, tenemos que hablar más en particular de lo que está pasando con Belén Esteban, porque últimamente parece que todo lo que les rodea es bastante inquietante. Como muchos sabréis, hace poco salían esos rumores de que atravesaba una profunda crisis con Miguel Marcos, rumores que por otra parte ella ya se encargó de desmentir, pero lo cierto es que ayer, apenas un día antes de poner rumbo a Miami, Belén Esteban sorprendía a las redes sociales con un mensaje un tanto enigmático que vamos a ver a continuación. Decía la de Paracuellos, que horror de gente, tan mala y envidiosa, lo mejor que he hecho en vida es bloquear a gente que me da pena de los malos que son y tengo a mi familia y tan feliz. ¿A quién o quiénes pensáis que se puede estar refiriendo Belén Esteban con este mensaje y qué es lo que la pasa? ¿Por qué en un momento como este, en el que se supone que tendría que estar ilusionada y volcada con ese nuevo proyecto para Netflix, por qué este mensaje de Belén Esteban en las redes sin dar tampoco mayor explicación o contexto? Pues de momento parece que nos vamos a quedar con la duda pero desde luego, y ya no solo por este mensaje sino por otras cosas que hemos visto últimamente, da la sensación de que Belén está muy nerviosa. Yo creo que lo de esta nueva etapa post Sálvame no lo termina de ver claro. Y precisamente tenemos que hablar de uno de los rostros televisivos que recientemente se ha pronunciado acerca de ese final de Sálvame, estamos hablando de Jordi González, quien en su momento también ha sido un presentador de bastante peso en Telecinco, tras tomarse un año sabático, le hemos visto reaparecer en Televisión Española, en el programa Lazos de Sangre, y atentos a lo que ha dicho sobre el final de Sálvame en una entrevista para el portal El Televisero. Lo primero de todo, acerca de su nueva etapa en Televisión Española, dice que tiene la suerte de hacer ya solo lo que le apetece, que siente nostalgia de volver a la cadena pública, en la que comenzó a hacer sus primeros pinitos hace tres décadas, y que acerca de su salida de Mediaset, que simplemente lo que sucedió es que en 2021, todavía con Pablo Basile al mando, le pidió tomarse un año sabático porque estaba cansado, que no hace falta que lo jure porque es verdad que en sus últimas apariciones le veíamos mostrar bastante desgana, Basile le concedió este año sabático y lo que pasó es que cuando volvió, él ya no estaba. Y acerca de los cambios que se están llevando a cabo en Mediaset, precisamente con esa nueva directiva, cuenta Jordi González que él desde la lejanía no lo ve, que ha consumido poca televisión durante este año, que tenía que desconectar y hacer un reset. Como todo el mundo me he enterado de noticias que han sido muy comentadas, como la de Sálvame por ejemplo, pero de verdad que no puedo opinar, porque sería hacerlo por boca de ganso, es que no sé por dónde van. Los cambios son necesarios en la vida y en la tele también, ha cambiado el equipo directivo con la marcha de Basile. Entra una nueva capitanía general que prefiere hacer otra televisión con formatos que yo no diría más blancos, sino menos polémicos. Sabe mal que Sálvame termine, claro, porque cuando llevas 14 años haciendo un programa te has acostumbrado, pero es que tienes la obligación de renovarte. Entonces no te puedo ni alabar ni criticar ni censurar esta decisión, yo no soy directivo de televisión y quienes han tomado la determinación lo habrán estudiado muy bien. Yo por ejemplo estuve en programas que en su momento eran imprescindibles, como La Noria o El Gran Debate, pero luego prescindieron de ellos, no murió nadie y seguimos trabajando. Todo esto, comenta Jordi González acerca del final de Sálvame, yo creo que rebajando bastante el dramatismo que algunos han querido dar al final de este programa, al final una persona que lleva bastantes años en televisión, sabe mejor que nadie que todo se termina, que la vida continúa. Otra cosa es que en Telecinco de momento no estén dando con la tecla y las audiencias continúen hundiéndose. El presentador también ha querido desear suerte a los trabajadores de Sálvame y confiesa que actualmente no tiene ninguna relación con ninguno de sus excompañeros en Mediaset, que a excepción de un directivo llamado Jaime Guerra, pues no ha dejado ningún amigo por allí. Y ya para terminar el repaso tenemos que comentar otra de las noticias más destacadas del día y que en este caso además había generado bastante alarmismo después de que el programa Espejo Público revelase que la cantante Amaya Montero se encontraba ingresada en la UCI. Pues sobre todo esto, el portal Look ha aportado más detalles, aclarando un poco lo que ha sucedido. Ya sabéis que todo lo relacionado con el estado de salud de Amaya Montero ha venido siendo un completo misterio en los últimos meses, que no estaba atravesando su mejor momento, llegando a desaparecer del foco mediático y que las alarmas terminaron por saltar el pasado mes de octubre cuando publicó una foto en su perfil de Instagram, en la que se la podía ver visiblemente desmejorada. Desde entonces era sabido que había sido ingresada en una clínica en Navarra y poco más ha trascendido acerca de su verdadero estado y cuál es su paradero, hasta que esta misma mañana, como decía antes, el programa Espejo Público daba la noticia de su hospitalización. Pues bien, cuentan en Look que se han puesto en contacto con fuentes de toda solvencia y les aseguran que la cantante ya se encuentra en casa, que fue intervenida del dedo pequeño pero que nada alarmante, que esa intervención requirió un breve paso por la unidad de cuidados intensivos, pero que dejos de todo el revuelo generado, la realidad es que ahora Amaya Montero está bien. Lo que ha trascendido en otros medios es que Amaya Montero tuvo que estar 10 días en la UCI debido a que pasó un posoperatorio complicado por no seguir las indicaciones médicas para su recuperación. Así que en cualquier caso, nos alegramos de que todo haya quedado en un susto y esperemos que la cantante, más tarde o más temprano porque no sabemos ahora mismo en qué punto se encuentra, pero que lleguemos a verla completamente recuperada o quién sabe si incluso brillando como lo hacía antes. O qué pensáis vosotros de todo esto y de todos los temas que hemos comentado, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.